Mi amor no tiene esperanza, aun que te esperara Mi corazón se alanza, un fantasma curvo real Mi amor no tiene venganza, aun que te matara Este viejo no se cansa, siempre te persigara Así que fe y amor no necesita esperanza Ven amor aquí Feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti Feo amor mosquito tan dandy Feo amor no quita esperanza, ven amor aquí Ven amor Mi amor no te hablo paz, aun que no es la verdad Mi abogado trabaja, aun que tu puedas descansar Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aquí Ven amor disfruta mi grasa alrededor de ti Mi abogado trabaja, aun que tu puedas descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!